Leticia, nos ponemos la camiseta contra el cáncer infantil. Sí, hoy es el día para ponerse la camiseta. Todos los días nos la ponemos y todos los días los chicos se la ponen haciendo frente al tratamiento, pero hoy le estamos pidiendo a la comunidad toda que se ponga la camiseta y salga con una prenda blanca a la calle en señal de apoyo a los chicos. Y si pueden, se acerquen a un shopping del barrio de Palermo a sacarse una foto con la camiseta de la Fundación y a dejar un mensaje de apoyo para los chicos. Un benefactor de la Fundación va a estar donando dos pesos por cada foto y por cada mensaje que recibamos. Bueno, bien, es una manera concreta de ayudar. Y en un día tan especial como hoy, escuchar a quienes pudieron salir adelante y decidieron comprometer su vida a esta causa y apoyar y acompañar a quienes pasan por lo mismo, definitivamente muchas veces nos tiene que pasar para que podamos hacer algo con eso, ¿no? Sí, la verdad que creo que es una gran posibilidad también para transmitir esto de esperanza, de fuerza, de que realmente se puede. Creo que ese es el mejor ejemplo que podamos transmitir. Emanuel y Cintia, ustedes de chicos padecieron cáncer, ¿así? Sí. ¿Qué edades tenían y qué tipo de cáncer tuvieron? Yo tuve, a los 14 años, leucemia me detectaron. Y bueno, después de un proceso, digamos, del tratamiento, ya terminé curado. Así que, muy buenísimo. Claro. ¿Y vos, Cintia? En mi caso, yo tuve un linfoma de Burkin a los 12 años, en el 2001, y fue un golpe bastante duro porque fue como toparse con algo que uno no sabe qué es, y creo que nosotros aprendimos que con la enfermedad uno madura, y la maduración nos enseña a poder enfrentar diferentes cosas en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!